Este amor Este amor Llega así De esta manera No tiene la culpa Amor del concedente Amor en el pasado Ven, 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 ven Pomboleo, pomboleo Porque mi vida yo la apreté vivir así Pomboleo, pomboleya Porque mi vida yo la apreté vivir así No te das el don de Dios Duré mi vida la fortuna del destino En el vestido, en desaparado Lo mismo yo que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro lavando El imposible no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento decir de nada Lo mismo yo que ayer Lo pienso en ti Pomboleo, pomboleya Porque mi vida yo la apreté vivir así Pomboleo, pomboleya Porque mi vida yo la apreté vivir así